Buenos días, hoy vamos a aplicar un tratamiento. Este tratamiento es mensual, lo hago todos los meses. Va a ir en tratamiento de cobre a un 5% y esto la verdad es que va muy bien porque lo que hacemos con esto es mantener un flujo continuo de cobre por la savia del árbol y eso hace que cualquier pequeño hongo o patógeno que se quiera instalar en el árbol lo va a tener un pelín más complicado. Hongos, bacterias, sabéis que el cobre lo que hace es básicamente impedir que se desarrolle correctamente tanto los hongos como las bacterias. Entonces, este producto lo he hecho una vez al mes. Ya veréis cómo lo aplico ahora, que lo aplico tanto a foliar como al suelo. Normalmente al cobre lo que le pasa es que hace que el árbol se pare, pero este al ser un 5% solamente no lo para y aparte tiene un revitalizante que hace también que el árbol se espabile mucho más. Entonces, bueno, esto es una herramienta de prevención que va fantástica para el cultivo y que lo que hace es proteger a los árboles dotándole de una cantidad apropiada de cobre en su savia para defenderse de todos los patógenos. Lo voy a aplicar, se diluye 3 centilitros por litro, o sea que esto da para muchísimo tiempo y viene a ser lo mismo que recubre qué tan famoso se está haciendo y qué tanto se está popularizando, pues es lo mismo pero en versión más económica. Vale, lo aplico con Matavi o con pulverizador, lo podría aplicar también directamente en el agua de riego, pero bueno, lo hacemos así porque así de esa manera pulverizamos los árboles y también optimizamos un poquito el producto. Entonces, vamos allá y aplicarlo. Comienzo su aplicación, se lo voy a hacer a todos los bonsais y a los proyectos. Vale, esto no le viene nada mal. He dicho que habitualmente cuando uno aplica cobre, pues cobre para los árboles. Entonces, es muy importante saber cuándo usarlo. De esta manera, este cobre, aparte de ser sistémico, que puede echarlo, si lo echa en la hoja lo va a asimilar a todo el árbol y si lo echa en el sustrato también va a llegar a todo el árbol. Aparte de eso, tiene un energizante que hace que el árbol no solamente no se pare, sino que encima tenga más energía. Yo, cuando lo aplico, ya lo comenté antes, que lo hago una vez al mes y lo que hago es aplicarlo tanto foliarmente como en el sustrato. Hay meses, por ejemplo, que solamente lo he hecho en el verde de los árboles, o sea, en las hojas. Y hay otros meses, como por ejemplo ahora, que lo he hecho tanto vía foliar como en el sustrato. ¿Qué diferencia hay? Pues, bueno, sobre todo para no saturar a los árboles de producto, porque no solamente aplico esto, sino aplico también abonos líquidos, abonos foliares, aminoácidos. Entonces, pues intento aplicar la menor cantidad de productos posible. Hay veces que es complicado, pero bueno, entonces va muy bien. Y lo que hago es, si es verdad que en los árboles que tengo sospecha de que puede estar un poquito débil porque tenga algún virus, o un virus, no, perdón, alguna bacteria o algún hongo, lo que hago es que sí o sí lo aplico todos los meses, tanto en sustrato como foliarmente. De esta manera, pues lo que estoy haciendo es una protección extra para el árbol. Y ya con esto os dejo, me quedo aplicando el producto y nada, os lo recomiendo y que lo uséis y os venga seguro que igual de bien, os va a venir igual de bien que me viene a mí. Un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo.